Hola amigos, bienvenidos a rankingdepelículas.com donde hoy pueden ver las 10 mejores películas de The Saints Bond. Número 10, Spectre de 2015. Un críptico mensaje del pasado envía The Saints Bond en una misión ultra secreta a la Ciudad de México y finalmente a Roma, donde se encuentra a Lucía Stiarra, la viuda hermosa y prohibida de un criminal infame. Bond se infiltra en una reunión secreta y descubre la existencia de la siniestra organización conocida como Spectre. Película dirigida por Sam Mendes. Número 9, Operación Trueno de 1965. La organización secreta Spectre se propone infiltrar en la base inglesa de la OTAN a un impostor llamado Angelo, y así lograr apoderarse de un bombardero Vulcan Vindicator equipado con dos bombas nucleares. Cuando logra su propósito, la organización amenaza con destruir una ciudad de Estados Unidos o Inglaterra si no le dan 100 millones de libras esterlinas. El agente 007 es el encargado de seguir el caso, y en las Islas Bahamas conoce a Domino, atractiva amante del misterioso Emilio Largo, que aparenta ser un ocioso millonario pero que en realidad es el número 2 de Spectre. Mientras intenta localizar el avión secuestrado, James Bond debe enfrentarse con la cabecilla de los asesinos, Fiona Volpe, y con los secuaces de Emilio Largo. Número 8, GoldenEye de 1995. En sus vacaciones, el agente Bond se encuentra con la bella y letal Senya Onatop, que intenta hacerse con los planos de un nuevo helicóptero invulnerable a las interferencias. Mientras tanto la programadora del ejército ruso Natal Yashiminova es la única superviviente de su equipo a un macabro plan del general Orumov para hacerse con GoldenEye, un arma espacial ultra secreta que emite pulsos nucleares que inutilizan cualquier equipo electrónico. Bond formará equipo con Natalya para descubrir a los malhechores tras el robo. Número 7, Diamantes para la eternidad de 1971. Tras pasar unas merecidas vacaciones en Francia, el agente secreto de James Bond recibe una llamada del jefe M para realizar una peligrosa misión relacionada con unos diamantes en bruto desaparecidos. Número 6, Agente 007 contra el Dr. No de 1962. James Bond llega a Jamaica con la misión de investigar los asesinatos cometidos por un agente especial británico y su secretaria. Pero, al mismo tiempo, descubre la existencia de una siniestra organización en la isla Kravke. En esta ocasión su enemigo es el Dr. No, que ayudado por su cómplice el Profesor Dent, se propone ejecutar un siniestro plan, desviar la trayectoria de los cohetes de Cabo Cañaveral. Número 5, La espía que me amó de 1977. La misteriosa desaparición de dos submarinos nucleares hace que colaboren los mejores operativos de los servicios secretos británico y soviético, James Bond y la mayor Amasova. Detrás de todo se encuentra el magnate Stromberg, cuya finalidad es la destrucción de la corrupta humanidad para fundar una civilización pura bajo el mar. Número 4, Skyfall de 2012. El pasado de M vuelve para atormentarla, poniendo a prueba la lealtad de James Bond hacia ella. Su vida se verá en peligro, de modo que el agente 007 deberá localizar y eliminar la amenaza, sin importar el precio personal que tendrá que pagar. M se ve obligada a trasladar su agencia, ya que la sede del MI6 es atacada. Debido a estos sucesos, su autoridad y posición se verán amenazadas por el nuevo presidente del Comité de Inteligencia y Seguridad Melory. Número 3, desde Rusia con amor de 1963. Una máquina que descifra los más complicados sistemas de comunicación es el objetivo del agente británico James Bond, que esta vez tiene que viajar hasta Estambul para desarrollar su misión. Número 2, Casino Royale de 2006. La primera misión del agente británico James Bond como agente 007 lo lleva hasta el Lechifre, banquero de los terroristas de todo el mundo. Para detenerlo y desmantelar la red terrorista, Bond debe derrotarlo en una arriesgada partida de póker en el Casino Royale. Al principio a Bond le disgusta Desperling, la hermosa oficial del tesoro que debe vigilar el dinero del gobierno. Pero, a medida que Bond y Desper se ven obligados a defenderse juntos de los mortales ataques de Lechifre y sus secuaces, nace entre ellos una atracción mutua. Número 1, James Bond contra Goldfinger de 1964. Un malvado magnate, Auric Goldfinger, quiere hacer estallar una bomba atómica en Fort Knox, donde está toda la Reserva Federal de Oro de los Estados Unidos, para poder así incrementar enormemente el precio del metal dorado. El agente 007 deberá impedirlo conseguir su objetivo. Si te gustó el vídeo sobre las mejores películas de James Bond, dale me gusta y suscríbete. Espero tus propuestas sobre nuevas temáticas de vídeos. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.